Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atenderá este año 25.199 usuarios en la provincia de Guanentá en programas de prevención. La cobertura es la misma de 2010 porque no ha habido mayor demanda de beneficiarios. La violencia en el hogar es el principal problema de la familia de la provincia de Guanentá, dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seis capturas en últimos tres días se realizó la policía en el casco urbano de San Gil por porte y comercialización de marihuana y por hurto. Si en los próximos 40 días no llueve en Cabrera, la población podría quedarse sin el servicio de acueducto y tendría que ser abastecida con carrotanques, advirtió el alcalde Rolando Rodríguez Mantilla. Sin mejoría, continúa exalcalde de Páramo Alirio Hernández tras el accidente que sufrió en su finca hace seis días. Familiares piden a sus amigos sumarse a las cadenas de oración para que se recupere. Identificarán en el casco urbano de San Gil los sitios donde deben existir accesos fáciles para los discapacitados. Con este objetivo, autoridades locales se reunieron con voceros de esta población que conformarán un comité local de accesibilidad. Con el programa Habilitación Viviendas, Electrificadora de Santander promueve legalización del servicio de energía en la zona sur. La empresa pone la mano de obra para la instalación de las acometidas y el usuario puede pagar los materiales con financiación hasta de 120 meses. Debido al paro camionero, aumentaron precios de la papa pastusa, yuca criolla, mora y lulo en el mercado cubierto de San Gil. El aguijón de hoy pica a la empresa Acuazán porque aún no ha terminado reparación de redes de acueducto en la carrera cuarta con calle Sexta del barrio Pablo Sexto. Secretaría de Agricultura concertará con líderes campesinos plan de trabajo de 2011 en Asamblea General. Días del barrio José Antonio Galán recibieron limpieza y mantenimiento, labores promovidas por el concejal Juan Carlos Sánchez. En los deportes, trece partidos se jugarán este sábado y domingo en el estadio Silo Alfonso Alpalomo Silva de San Gil. En los hexagonales organizados por el Club Madrugadores, el once de los angileños Che Cortuz defenderá su liderato en la categoría única. ¡Gracias!